A su nombre, dentro de las cualidades que Dios le puso al hombre y a la mujer Puso ciertas habilidades dentro del hombre, puso ciertos regalos, ciertos talentos Todo lo que Dios le da al hombre, gloria a Dios, es para que el hombre pueda darle gloria y alabanza Al que es digno de recibir toda adoración en esta hora A su nombre, pero el ser humano se ha agarrado ciertos atributos aprendidos Ciertas cualidades, gloria a Dios, que en su afán de prosperar En su afán, gloria a Dios, de seguir hacia adelante, de conquistar Porque algo que tiene el ser humano, que el ser humano nunca se va a cansar de pelear De pasar por encima de cualquier ser humano para poner, obtener un poder A su nombre Y una de esas cualidades aprendidas que el hombre ha adquirido en su caminar por esta tierra Es la autosuficiencia La autosuficiencia, gloria a Dios Es la autosuficiencia, gloria a Dios, en lo que posee De confiar en lo que tiene De poder confiar en su propia fuerza La autosuficiencia le abre, gloria a Dios, al hombre Un camino donde el hombre, gloria a Dios Va adquiriendo ciertas habilidades Para mentalizar en él De que él no necesita a nadie más De que él no necesita ayuda de nadie más Mucho menos de creer en un ser supremo Porque es un ser autosuficiente Que lo puede todo Esto es lo que gobierna hoy al hombre La autosuficiencia El hombre no necesita a nadie para salir adelante Oiga, el hombre se ha atrevido a decir El hombre yo no necesito a Dios para vivir El hombre ha llegado a pensar que no necesita a un ser supremo Para hacer lo que es Porque es autosuficiente Y la autosuficiencia ha llevado al hombre A encerrarlo, gloria a Dios En una burbuja de caos, de conflicto Gloria a Dios, de poder, de autoridad Por eso las guerras, por eso la maldad Porque la autosuficiencia del hombre Desplaza la creencia de que hay un Dios Que todo lo puede Yo no sé si me estoy dando a explicar El hombre hoy en día ha llegado a pensar De que Dios no existe No hay necesidad de Dios Inclusive las redes sociales Están tapizados de según filósofos Teólogos, estudiosos Que han llegado a descubrir De que no existe Dios De que no hay nada más allá, gloria a Dios Más que la habilidad del hombre De que la tierra puede sobrevivir Con el pensamiento humano La teología humana, gloria a Dios La ciencia humana Desplazando la idea De que hay un Dios Que todo lo puede El Dios que yo creo Que hizo los cielos y la tierra Cuantos bendicen el nombre de Dios No hay otro pensamiento más grande Que el de nuestro Dios A su nombre La autosuficiencia La autosuficiencia lleva al hombre A que no necesita de nadie Yo lo sé todo Yo puedo sobrevivir por mi propia fuerza Y la autosuficiencia Le abre la puerta A la autodependencia Todo lo que yo tengo Es por mis habilidades Por mis estudios Son mis títulos Son mis ideas Fue mi teoría No necesito otra cosa Para poder subsistir Porque soy autodependiente Gloria a Dios Dejando a un lado a mi hermano Que dice la Biblia Que sin Él No somos nada El ser autosuficiente Vino a crear un caos En esta tierra A su nombre El ser autosuficiente Es aquel de que no dependo De nadie Mucho menos de Dios Y la autosuficiencia Le abrió paso A la autodependencia Oh yo soy estudioso Oh yo soy un filósofo Oiga mi hermano Esto está tremendo Hoy en día Nadie siente Gloria a Dios Seguir a Dios Nadie piensa Buscar a Dios Porque es autosuficiente A su nombre Gloria Yo no sé usted Pero yo dependo de Él Yo no sé usted Pero mi fuerza Depende de Él Pero yo dependo de Él Todo mi ser Depende de Él Mi fuerza Depende de Él Lo que tengo es de Él Nada de lo que tengo Es mío Todo procede de Él Entonces alaban al Señor El ser autosuficiente Deja a un lado La creencia Y la existencia De un Dios Supremo A su nombre Eso no descarta A los cristianos También No me enseñes Que yo lo sé Todo Autosuficiente No me regañes Pastor Que yo estoy Más grande Que tú Yo lo sé Todo Yo te regaño A ti Autosuficiente Y la autosuficiencia Comienza a crear Ciertos conflictos Porque te autodependes De ti mismo Crees que lo sabe De todo Cuando la Biblia dice Si alguien se cree Ser algo No es nadie Cuando se alaban a Dios Usted no es más allá De lo que Dios Le permitió ser A su nombre Es por eso Que el pensamiento De autosuficiencia Viene crear Cierta revolución Cierto caos Porque desplaza La idea De Dios Y si Dios No está en el hogar Si Dios No está en la vida Si Dios No está en la colonia Si Dios No está en la ciudad Si Dios No está en el mundo Entonces Reinará el caos Dependemos de Él Entonces alaban al Señor Por eso Por eso el mundo Mi hermano Está sufriendo Porque el ser humano Es autosuficiente Oh yo tengo todo Tengo diplomado Maestría Tengo dos Tres carros Tengo empresa Tengo ganado Tengo terreno Tengo casa De dos pisos Tengo de todo Nadie me enseña Yo lo tengo todo Alabado Si al nombre De Dios Es por eso Que la iglesia De lo que menos Se llena De doctores De médicos De filóso De arquitectos ¿Sabe por qué Mi hermano? Porque la jerarquía De la autosuficiencia Gloria a Dios Desplaza la idea De que hay un Dios Que todo lo puede Y que va más allá De cualquier título Por eso cuesta Mi hermano De que la gente Que tiene Tres, cuatro títulos Venga a los pies Del Señor Se ha dado cuenta Gloria a Dios Por los doctores Gloria a Dios Por los arquitectos Gloria a Dios Por los licenciados Gloria a Dios Por los que hacen Ciencia Que han venido A los pies de Cristo Pero los que no han venido Déjeme decirle Una cosa Gloria a Dios No hay otro título Más grande Gloria a Dios Que el que tiene Nuestro Dios Él si tiene título De grande Él si lo sabe Todo Él lo conoce Todo Y necesitas Conocer a Cristo Entonces Será alguien Es por eso Que cierto día Los discípulos Vinieron a Él Viendo que despedía La gente Que lo seguía Señor Dura tu palabra La gente Se te va Por favor Sé más tranquilo Acaso ustedes También quieren irse Con ellos Pues váyanse Entonces Ellos dijeron No Es que hemos descubierto Una cosa Nosotros no dependemos De nosotros mismos Nosotros dependemos De lo que tú tienes No dependemos Ni del oro Ni de la plata Dependemos De los panes Y de los peces Cuantos alaban El nombre del Señor En esta hora El que aprendió Depender de Dios Va a depender Del cielo De un aplauso Al que merece A su nombre Tu trayectoria No depende De tus conocimientos Depende De Dios A su nombre El que cree Ser algo No es nadie Se da cuenta Es por eso Que muchas veces El ser humano Gloria a Dios Experimenta Ciertos caos En el núcleo familiar No le pasó A usted Antes de ser cristiano Llegó la enfermedad Llegó la escasez Pero usted Buscaba la manera Más viable De solucionarlo Porque se creía Autosuficiente Y usted Escuchaba tal vez A los predicadores A los evangélicos Decir Acércate a Cristo Él te ama Él te pueda Yo no necesito A Dios No necesito A Cristo Pero cuando Tus fuerzas No pudieron Entonces apareció Alguien que si puede Cuantos alaban El nombre de Dios Oh Él es el que nos ayuda El que rescata El que nos salva Se llama Jesús El hombre ha aprendido A confiar En lo que él tiene Ha aprendido A confiar En sus habilidades Oiga Pero cuando llega La crisis A donde se va Tu autosuficiencia Cuando vino El COVID A donde se fue Tu autosuficiencia Oh Aleluya Cuando Cuando llegó El COVID A donde A donde A donde se fue Tu autodependencia A donde se fue Las cuentas bancarias Cuando los pulmones Se estaban cerrando A donde se fueron Tu fuerza A donde se fue Tu autodependencia El hombre gritaba Señor ayúdame Cuando se alaban El nombre de Dios Porque la vida Del hombre Está en él No en la plata No en el oro No en el dinero Todo procede de él Por eso la Biblia Dice que todo Lo que respire Alabe El nombre de Dios Ahora tuvieron Mi hermano Desafortunadamente A veces Mi hermano Tener un aparato Para estar respirando En el determinado Momento Que Dios dijo Todo lo que respire Alaba el nombre Del Señor La autosuficiencia Viene a programar Gloria a Dios El diseño De Dios Para desplazar Gloria a Dios Por la ciencia Y el razonamiento Humano Cuantos autosuficientes A veces hay en la iglesia Yo llego tarde Nadie me dice nada Dios mío Se me va a poner serio A mí nadie me obliga Autosuficiente Depende de tu propia fuerza Y al rato que está el problema Pastor Necesito un consejo Aleluya Aleluya Cuantos alaban En el nombre de Dios Usted tiene que entender Una cosa Estimado hermano Usted tiene que entender Una cosa En esta noche Usted sin Dios No es nadie Sin Dios No es nada No importa el título Que usted tenga No importa los doctorados Los postdoctorados Gloria a Dios Hay alguien Que es más grande Que cualquier título Y su nombre Es Jesús de Nazaret Le denle un aplauso En esta hora Oh aleluya Aleluya A donde se fue La autosuficiencia De aquella mujer Que duró Cuantos años De flujo de sangre 11, 12 Quien da más Otro dicen 14 A donde se fue La autosuficiencia De la mujer Con 12 años De flujo de sangre La Biblia Me lleva a entender Que era una mujer Que tenía posiciones Porque había vendido todo Había gastado todo En doctores Y en médicos Y en vez de mejorar Le iba peor Y lo había A donde había A donde quedó La autosuficiencia A donde quedó El oro A donde quedó La plata A donde quedó El carro A donde quedaron Los títulos Gloria a Dios Cuando la ciencia Determinó Que nada se puede hacer Donde queda el dinero Donde queda el lujo Donde queda la fama Donde quedan los títulos Yo soy fulano de tal Tienes que entender Una cosa Estimado amigo Los que no están viendo También por la televisión Tienes que entender De que sin él No somos nada Nuestra vida Depende de él Y el que confía En Jehová Jamás será avergonzado Yo no sé si alguien Confía en Jehová En esta hora Pero es necesario Me encanta La expresión De David Ciertas porciones Las escribe Estando Gloria a Dios Su pensamiento Y su mentalidad En la batalla En la guerra Pero me encanta Esta expresión Y dice Bendeciré a Jehová Cuando Cuando todo va bien Porque hay quienes Aquí no hay Pero hay quienes Que alaban a Dios Cuando Cuando hay dinero Y cayó la quincena Gloria a Dios El salmista El salmista David Dijo Mire en su pensamiento De guerra En su pensamiento De batalla Porque La mayor parte De esas escrituras Lo hizo con un pensamiento Estando en batalla Y dijo Bendeciré a Jehová En todo tiempo Oh bendeciré a Jehová En la persecución Oh bendeciré a Jehová Cuando todo va mal Bendeciré a Jehová Aunque vengan los bilisteos Bendeciré a Jehová Cuando Gloria a Dios Todo parece Que marcha mal Bendeciré a Jehová En todo tiempo ¿Sabe por qué? Porque la expresión De David En el momento De conflicto Yo no dependo De mí mismo No dependo Del hombre Mi fuerza Depende de él Bendeciré a Jehová En todo tiempo Diga conmigo En todo tiempo Dígale al que está A su lado hermano En todo tiempo En todo tiempo A su nombre Se da cuenta Se da cuenta Porque el pensamiento Autosuficiente No puede bendecir El nombre de Dios Porque no lo necesita Porque tiene lujo Tiene plata Tiene dinero Tiene caro No necesito A su nombre Cierto día Mi hermano Yo no sé si Ya compartí Este testimonio Aquí Pero si ya lo compartí Lo voy a volver A compartir Porque probablemente Se le olvidó ¿Verdad? Y se lo voy a recordar Cierto día Evangelizando No sé por qué Nosotros los cristianos Tenemos la idea De que hay que evangelizar Las casas Que estén de lámina Las puertas Medios cayendo Y las de adobe Porque ahí van a recibir A Cristo Hay que saltearnos La de dos, tres pisos Que hay carro afuera Porque de ahí No seguro Nos avergüenzan Pero cierto día Dijo hermano Esa gente Está preparada Pasemos Dice el hermano No hermano De seguro Ese hombre Mire tiene dos, tres carros Afuera Mire la casa Mire la pinta Mire cómo está Mejor adelante Mire la casita pequeña Y el hermano dijo No Es que por más Que el hombre Tenga títulos Tiene que escuchar De que hay alguien Más grande que él Oh Cuántos alaban a Dios El doctor Tiene que escuchar Que hay alguien Más grande que él El médico Tiene que escuchar Que hay alguien Más importante que él Y su nombre es Jesús Cuántos alaban El nombre del Señor Hay alguien más grande Más grande Más grande Denle un aplauso Al que es gran Oh Aleluya Y se van los hermanos Y responden Tienen un aparatito Como bocina Que está en la puerta ¿Quién es? Disculpe Señor Somos cristianos Le traemos la palabra No contestó Le dije hermano Que no iba a salir Y cuando En la puerta Sale un hombre Con una guayabera Blanquito Su piel finita Así como la mía Un hombre preparado Caballeros Muy buenos días Servidor Doctor Fulano De tal En que puedo Servirles Dios mío Para el éxito De los cristianos Esto está En el tercer cielo Yo me imagino Uno de los hermanos Va con las rodillas A ver Que nos va a decir Y el que está seguro De quien es Dios No duda De que no hay otro Más grande Que él Que aunque el doctor Y el arquitecto Hablen bonito También Él habla bonito Cuántos alaban El nombre del Señor Él si habla bonito Él tiene palabra De vida eterna Aleluya Mire Señor No le queremos Robar mucho tiempo Pero que Traemos una buena noticia Queremos hablarle De Cristo Nos permite Claro caballeros Pasen Aquellos hermanos Pasan Hermanos El piso Parecía espejo Se miraban ahí Luces azules Decoraciones El sillón La cocina Todo grande Pero había un detalle Él estaba solo En su casa La cocina Impecable La pantalla El tamaño De una pared Y cuando ellos Voltean a ver Testifican De que la pared Estaba llena Hasta la mitad De título Oh este hombre Es grande Y el otro dice Hermano Le vamos a enseñar Que hay alguien Más grande Que él Caballeros Gustan Refresco Algún tipo De vino Agüita Que les ofrezco Hermano Que pedimos Hay que aprovechar Tranquilo Hermano Que el cristiano Es bien provechoso Y el Y el hombre Se sentó Y uno de ellos Comienza Porque mi hermano Siempre Dentro del grupo Hay uno Que es aventado El que conoce Quien es su Dios Que cuando llega El momento Del caos Él permanece Fiel Y verdadero Yo no sé Si aquí hay Sabe de que gente Estoy hablando De aquellos Que permanecieron Cuando no había Nada Se pararon Firme Creyendo Que la ayuda Y el socorro Venía de Jehová Aleluya De eso Lo fue Mire Señor Yo no sé Lo que usted Está pasando Ya lo está Analizando Veo que está Solo Pero no se sienta Solo Hay uno Que permanece Fiel Que aunque Todos se van Aunque el hombre Falle La mujer Falle Él permanece Fiel Y aquel Comenzó A hablarle Aquellas Palabras El hombre Entresó Los dedos Se agachó Y comenzó A escurrir Sus lágrimas Aquí por su mejilla Oiga un hombre Preparado Que probablemente Jamás en la vida Había experimentado El llanto A su nombre Y aquel Se emociona Y comienza A decirle Señor Hay alguien Que está con usted No se sienta Solo Por más pensamiento Van Van Y Dios Me está mostrando Le dijo Él Que ha llegado El momento Del suicidio Porque su familia Se fue Y aquel Comienza Gloria a Dios A ser redarguido Por el Espíritu Santo Que había pasado Con el doctor La familia La mujer Lo había abandonado Y se llevó A los hijos Estaba solo Había derrochado Su tiempo Con mujeres Había derrochado Su dinero Gloria a Dios En las cantinas Oraron por él Recibió a Cristo Y le dijo Caballeros Déjeme Apuntar Que día Van a pasar Otra vez Y le dijo Necesito De Cristo ¿Sabe lo que ellos Aprendieron? Que por más Lujosa Que esté La casa Del hombre Que por más Cámaras Que tenga Que por más Guarida Que tenga Siempre va a haber Un espacio Que no lo llena El dinero Hay un espacio Que no lo llena Nada Ese espacio Lo llena Él Ese espacio Lo llena Cristo Cuando salaban El nombre Del Señor El autosuficiente Dice no Busca por un lado Busca por otro No encuentra en un lado Se viene para acá Y el caos Está encima de él Cuando hay alguien Que es más Que suficiente A su nombre Es por eso Mi hermano Que nosotros Sin Dios No somos nada La expresión De David Vendo y siria Jehová En todo tiempo Y su alabanza Estará Los domingos En el culto Su alabanza Estará Los martes Que hay enseñanza Su alabanza Estará De continuo En mi boca Cuando salaban A Dios El que sabe Quien es Dios Canta alabanza Le da gloria Le da honra Al que vive Por los siglos De los Por eso No se equivoca La palabra En el libro De Santiago Está alguno Triste Está alguno Triste Cante alabanza El que sabe Que depende De Dios Mi hermano La alabanza Está de contín En su boca Le está lloviendo Sobre mojado Pero la alabanza Está en su boca Nadie le quita La alabanza Mi estimado hermano Que nadie te robe El gozo El gozo Del Señor Mi fortaleza Es el gozo El gozo El gozo del Señor Mi fortaleza El gozo del Señor Y Jehová Se gloriará Mi alma Lo irán los mansos Y se alegrarán Engrandeceda a Jehová Conmigo Y exaltemos Aún A su nombre mire el pensamiento de alguien que depende totalmente de Dios a donde se fue la autosuficiencia de la mujer del flujo de sangre a donde se va el dinero cuando la ciencia dijo hasta aquí el hombre necesita usted necesita y depende de él es que hermano usted no sabe el proceso que estoy pasando pero usted no depende gloria a Dios del humano oiga usted no depende de la tarjeta bancaria aleluya usted no depende mi estimado hermano de los proyectos usted no depende de las dependencias bancarias usted no depende ni del oro y ni de la plata usted depende gloria a Dios de lo que viene de allá arriba por eso yo no sé el proceso que usted esté pasando yo no sé el caos que usted esté viviendo permanezca fiel permanezca firme alabado sea el nombre de Dios que el socorro viene de Jehová por eso cuando Jesús se acerca a aquel joven que era rico y le dice Señor quiero seguirte yo también te conoce los mandamientos me los conozco de memoria pero te falta una cosa una pequeña cosa y cual es vende todo lo que tiene dáselo a los que lo necesitan ven y sígueme y dice la Biblia que aquel muchacho se entristeció porque tenía mucho dinero cuando el hombre es autosuficiente comienza a encerrarse en una burbuja de caos y conflicto desplazando la idea de que hay un Dios que todo lo puede a su nombre pero el pensamiento gloria a Dios el hombre que sabe que depende de Dios el hombre que conoce quien es Dios siempre estará firme en el medio del caos a su nombre a donde se fue la autodependencia cuando vino el COVID hermano que decía la gente están vendiendo un taque de oxígeno está publicado ¿cuánto? cuesta 60 mil pesos échalo para acá ¿dónde se quedó la autosuficiencia del hombre? ¿cuántos alaban al Señor? mire la expresión de David busqué a Jehová y él me oyó y me libró de cuántos temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados tenemos que depender totalmente de Dios y no ser autosuficientes si usted tiene la idea de autosuficientes en su mente repréndalo porque es del enemigo es del diablo aleluya a veces hay pensamiento autosuficiente en la iglesia a su nombre yo toco mejor que ellos predico mejor que hermano yo tengo más teología yo tengo más expresión pero hay alguien que tiene más teología que tú hay alguien que tiene más verbo y palabreo que usted y ese es el Señor denle un aplauso denle un aplauso porque les voy dependemos de él mis fuerzas dependen de él mi vida depende de él todo lo que tengo está en torno de él a su nombre por eso usted no se vaya a ningún lado porque separado de él usted no puede hacer nada me voy a dejar de Cristo total tengo doctorado usted no va a ser nadie porque nuestra vida depende de él amados por más grande que sea el conflicto y el proceso que estemos atravesando en medio de un mundo que está lleno de caos de conflicto y de guerra se devaluó el peso usted no depende del peso a su nombre usted depende de los panes y los peces hubo alguien que dijo por ahí hermanos para el 2024 el kilo de tortillas estará a 50 pesos un pan estará como en 30 así está en 50 mi Dios va a suplir y voy a seguir comiendo pan voy a seguir comiendo tortillas porque los que confían en Jehová jamás serán una vergonza con esto termino cierto día me llegó un proceso y a veces los cristianos somos como muy intolerantes a los procesos como que nos hace mal tantito nos cae pesadito y me llegó un proceso de esos bastante fuerte me recuerdo que fui a las gavetas oiga fui a las gavetas del buro de la casa comencé a registrarla y a y a meter mi currículum ahí reconocimiento arriba abajo arriba y el título hasta arriba agarré la la carpeta y le dije andaba 100 pesos en la bolsa le dije a mi esposa hay regreso y como no no quería gastar en el mototaxi me fui caminando hasta el centro donde salían los transportes a la ciudad capital y voy pensando si voy con estas cartas de recomendación vuelvo al trabajo voy a tener dinero voy a tener quincena no voy a tener que pasar estos obstáculos y me recuerdo que antes de llegar a la terminal en una banqueta de una tienda muy conocida yo me senté viendo el reloj del parque central y como de película escuchaba las manecillas del reloj quería que el tiempo de mi proceso pasara volando y yo me recuerdo que estaba a punto de levantarme e ir a la terminal cuando escucho la voz de aquel que se aparece cuando todos se van y sentí que Dios me habló en el corazón y me dijo siervo mío siervo mío ¿a dónde tú vas? le dije señor estoy en un proceso mi niña está enferma no tengo nada de comer en la casa ¿qué quieres que pienses señor? ¿dónde agarro para la medicina de ella? el señor me dijo que no fui yo el que te llamó que no soy suficiente para ti que no soy no de hecho de ti el hombre gloria Dios que jamás pensaste hacer que no fui yo el que quitó el veneno mortal de tu vida no fui yo el que te dio salvación no fui yo el que puso un proyecto grande en tu mente no fui yo el que puso palabra en tus labios no fui yo el que te levantó fui yo el que te llamó y no fue el hombre yo te voy a proveer le creí y me di la media vuelta y regresé caminando a la casa mi esposa para de la puerta viendo y me dice amor ¿a dónde te fuiste a perder el tiempo? y yo corriendo con mi carpeta ¿qué pasó? la niña se puso mal dice no acaban de llamar que tenemos que ir a recoger la despensa de cuatro meses que llevemos un costal y allá vamos con el costal llegando a la casa recibimos una llamada de la escuela de mis hijos señora necesitamos que usted pase a recoger la despensa de sus hijos le vamos a dar de los dos meses atrasado cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta gloria a Dios que cuando todo estaba vacío apareció la mano de aquel que lo llena todo cuantos alaban el nombre del Señor dependemos de Él nuestra vida depende de Él tiene que entender que dependemos de Él la autosuficiencia no te va a llevar a solucionar el problema que tú mismo causaste hoy el Señor le quiere ayudar probablemente hay mucha gente que nos va viendo o nos está viendo o nos va a ver y ha tenido el pensamiento de autosuficiencia y su autosuficiencia lo llevó al caos hoy te invito a que dependes de Él probablemente hay un doctor que nos va a ver hay un licenciado hay un arquitecto que necesita esta palabra probablemente hay alguien muy preparado hay alguien que camina con guardia de seguridad pero se siente el hombre más abandonado más triste más vacío depende de Dios en esta noche y yo le aseguro que cuando haya alguien que se levanta y pone su esperanza en Él jamás será avergonzado denle un aplauso al Rey porque Él es bueno cuando acabó todo el dinero y el flujo y el flujo de sangre no cesó por la puerta escuchó de que iba a pasar el Mesías no le quedó de otra que confiar en aquel que ponía de pie al paralítico el que resucitaba a los muertos el que puede arreglar las cosas en tu casa el día de hoy el que puede hacer un milagro en tu matrimonio el día de hoy el que puede dar salud a tus hijos el día de hoy el que puede proveer para tu casa el día de hoy aunque estés perdiendo todo Él puede hacer un milagro en esta noche cuando salaban a Dios que a donde te llevó la autosuficiencia a donde te llevó gloria a Dios tu autoconfianza Él puede proveer en esta noche y lo que es imposible para ti para Él no hay nada imposible y Él puede hacer un milagro en tu casa Él puede hacer un milagro en tu cuerpo Él puede hacer un milagro en tu familia Él puede hacer un milagro póngase de pie